...de negar la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía en el caso del presidente Álvaro Uribe Vélez. Es aberrante porque desconoce la verdad material del proceso y además va en contra de la lógica de la esencia misma del sistema penal acusatorio. En el sistema penal acusatorio corresponde al fiscal adelantar la investigación, instruir al proceso, recaudar las pruebas. Y es ese acervo probatorio el que lo lleva a decidir si acusa o no acusa. Es decir, si no acusa, si precluye. Y en el 99, 9, 9, 9% de los casos, el juez en su control de legalidad debe llevar a aceptar las solicitudes de preclusión, salvo que se presenten a ver raciones flagrantes y escandalosas desde el punto de vista jurídico. El juez no puede alegar, el juez no puede alegar que él tiene pruebas materiales o conoce cosas distintas a las que conoce la Fiscalía o la Defensa, porque el juez no es un juez de instrucción. Por eso es aberrante la decisión del Tribunal Superior de Bogotá. Y es una prueba más de que la causa contra el presidente Uribe es una causa eminentemente política que busca alejarlo de la actividad política, que en este momento avanza con una fuerza avasallante. Presidente Uribe, el pueblo colombiano lo acompaña y lo va a acompañar con una cuantiosa votación el 29 de octubre. Anticipo de la gran victoria electoral de 2026, con la cual recuperaremos la democracia, las libertades y nos desharemos para siempre de un proyecto totalitario que busca acabar con el país. Adelante, presidente Uribe.